Luego de ser aprehendido por la policía del condado de Los Ángeles, salió libre Julio César Chávez Jr., no sin antes pagar una enorme fianza por posesión de un rifle de los llamados fantasma, es decir, un arma de la cual no existe registro alguno, montada domésticamente o que pudo haber sido fabricada con una impresora 3D. Un vecino del hijo de la leyenda en su propiedad de Studio City fue el que alertó a las autoridades y precipitó su detención, tras la que el espújil fue trasladado de inmediato a la prisión de Daly, donde pasó las últimas horas a la espera de que sus abogados arreglaran su situación legal, que hasta ahora pasa por el pago de una fianza de 50 mil dólares, la promesa de acudir a un programa de rehabilitación y audiencias que comienzan en 15 días. Tras su liberación Julio César Chávez Jr. dijo sus primeras palabras y fue tajante con su mensaje, que ojalá esconda un ejercicio de humildad y no una dedicatoria. ¿Cómo ha sido el trato de la familia, el apoyo de la familia? Pues a toda la gente aquí adentro, muy bueno, muy bueno, muy bueno, gracias a todos. La experiencia es muy dura, ¿verdad? No, ya pasó, es parte muy dura, es una experiencia diferente, pero muy bien, gracias a todos por el apoyo, sé que están en el pendiente. Sobre la demanda de divorcio que recibió durante su juicio por parte de la abogada o a una esposa Frida Chávez, el boxeador declaró que se siente positivo. Recibiste una demanda de divorcio, todo se complicó un poquito, pero hasta atrás, adelante. Todo está bien, todo ha estado muy mejor, todo es mejor, todo en la vida viene para algo positivo, entonces, por para adelante, adiós. Suerte, adelante. Con la irrupción de este asunto en la ya de por sí complicada vida del hoy es boxeador, se ve cada vez más lejana una eventual vuelta a los cuadriláteros. ¡Gracias!